Es la primera vez donde los pueblos indígenas están posicionando su agenda en la ruta iberoamericana. Por supuesto las mujeres, que los jóvenes y que en general los pueblos indígenas podemos ser parte de la reconstrucción de nuestros modelos de vida propios. Es muy importante que las demandas de los pueblos indígenas estén presentes en las cumbres iberoamericanas. Es importante porque las cumbres iberoamericanas reflejan el compromiso de los jefes de Estado y de gobierno y marcan un poco el trabajo de la Secretaría de Estado Iberoamericana y el trabajo de los propios gobiernos con respecto a esos compromisos que han asumido. Es importante porque el tema de los pueblos indígenas no es menor. En una región como la de América Latina hay mucha población indígena y hay muchas temáticas específicas que afectan a los pueblos indígenas y por lo tanto el que los jefes de Estado y de gobierno reconozcan esa problemática podemos entender que es fundamental. El proceso para entrar a los pueblos indígenas les ha costado muchísimo. Pero cuando llegamos a la reunión de cancilleres y dijimos venimos y vamos a entrar, se reconoció que efectivamente somos hijos del proceso iberoamericano. Y entonces hicimos dos reuniones subregionales que nos da la fuerza de poder ingresar. Ahora que nos queda esperar, esperar que efectivamente los jefes de gobierno y de Estado sean capaces de reconocer que traemos consigo una enorme verdad recogida desde Tierra de Fuego hasta el Río Grau. Es decir, una capacidad enorme de plantear las necesidades de nuestros pueblos ante los propios jefes de Estado. Dos poblaciones son prioritarias, jóvenes y mujeres. ¿Y por qué jóvenes y mujeres? Primero porque son la continuidad de los procesos culturales de nuestros pueblos. Segundo porque efectivamente son los más excluidos, los más golpeados y los más marginalizados de esta sociedad. Y obviamente porque realmente la apuesta es de futuro. Y apostar por las mujeres y apostar por los jóvenes es apostar por el futuro. Tanto las mujeres y los jóvenes indígenas tienen sus prioridades y necesidades específicas que se vinculan también con el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Es importante porque los jóvenes, las mujeres, los representantes indígenas están dando sus aportes al plan de acción y el FILAC está promoviendo un diálogo inclusivo, un diálogo horizontal entre los tomadores de decisiones y los pueblos indígenas. Justo hoy estamos culminando con un plan de acción y una declaración aprobado por ambos espacios. Es importante entonces la participación de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, de jóvenes indígenas en la reconstrucción de estos modelos de desarrollo que hasta la fecha ha invisibilizado a los pueblos indígenas y ha impuesto un modelo ajeno al de los pueblos indígenas y que ha desconocido además todos los avances en materia del derecho indígena internacional en los ámbitos nacionales. Los jóvenes que se han reunido en estos días, los temas en los que han incidido es educación intercultural, trabajo decente con rescate del conocimiento tradicional, participación plena y efectiva, presupuestos específicos en programas y políticas públicas dirigidos a jóvenes indígenas y consulta previa, libre e informada con jóvenes indígenas. Se habla de la educación bilingüe e intercultural y lo que ellos han analizado en estos días que piensen, bueno, una educación intercultural no quiere decir que te traduzcan los textos solo a tu lengua indígena. El contenido tiene que rescatar la historia y la memoria histórica de los pueblos indígenas. Entonces hablemos de una educación intercultural, integral, pero que en el contenido también tenga la lucha de los pueblos indígenas. Debemos de reconocer que ha sido fundamental el papel de organismos como Naciones Unidas, el diálogo con las agencias, el diálogo con la cooperación internacional y en el tema de la cooperación internacional reconocer que países como el Reino de España ha sido verdaderamente clave, no solo en la sobrevivencia del FILAC, sino en el trabajo de cara a este proceso en la ruta iberoamericana. La cooperación española ha estado vinculada a los temas indígenas, a los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo. Desde 1992, cuando se crea en la Cumbre Iberoamericana de Madrid como un organismo internacional el Fondo Indígena, pero yo diría que hay un momento clave, es el 2007 cuando se aprueba la estrategia de la cooperación española para los pueblos indígenas y también el programa indígena. Desde hace unos años hemos venido dentro del programa indígena trabajando en los temas de consulta previa en estas reuniones y que es un tema en el que nosotros lo que hemos ofrecido como cooperación es espacios donde se pueda construir diálogo, donde las partes interesadas, las empresas, los gobiernos y los líderes indígenas puedan poner sus posiciones en común y de alguna forma llegar a acuerdos. La participación no es solo dar cuotas y decir a esta reunión que vengan cinco jóvenes indígenas y los sientan ahí. No, ellos quieren tener una participación plena y efectiva, donde se les dé espacio para que tomen la palabra, donde se les dé espacio para que discutan y analicen sus procesos. No, ellos quieren tener una participación plena y efectiva, donde se les dé espacio para que los pueblos indígenas puedan tener una participación de los pueblos indígenas. No, ellos quieren tener una participación plena y efectiva, donde se les dé espacio para que los pueblos indígenas puedan tener una participación plena y efectiva.